Me dijo, baby, cántame algo bonito, yeah Como cuando estábamos enamoraditos, yeah A verme, ven, dedícame a una canción A ver si nos regresa la pasión, oh, sí Así que a ella le canté algo bonito Algo pa' que baile reggaeton Algo pa' que mueva el bombón Algo pa' que me mire a los ojos cuando está en el desahogo A ver si todavía le llegó al corazón Algo pa' que me quite la duda Porque la venganza es muda Siento con tu piel desnuda Oh, no, no ¿Qué puedo hacer si ya no me quieres? ¿Qué es a otro o al que prefieres? Pagaré por mis adulteres Y pagaré con tus intereses Porque ya no hay amor En ti Ya todo se acabó Por mí Así que a ella le canté algo bonito Algo pa' que baile reggaeton Algo pa' que mueva el bombón Algo pa' que me miro a los ojos cuando está en el desahogo A ver si todavía le llegó al corazón Algo pa' que me quite la duda Porque la venganza es muda Ya toco tu piel desnuda Oh, no, no Pero vamos, dale una última vuelta Dale que la última no cuenta Dale que nadie se va a dar cuenta Dale si tú quieres Y yo quiero ver si todavía tenemos A los de los que ahora nos asentan Por temor A sentir La falta de amor Aquí Baby, simplemente dime que no Baby, simplemente dime adiós Baby, simplemente dime que ya no Me quieres Y a otro Prefieres Ya dejémonos Hasta aquí Y comencemos A Planear F Me dijo Baby, cántame algo bonito Yeah Como cuando estábamos enamoraditos Yeah A ver, baby, dedícame una canción A ver si nos regresa la pasión Oh, sí